Gracias, señor Presidente. Decía que voy a compartir los 5 minutos con la diputada Silvana Ginocchio. Y la verdad que resulta realmente dificultoso en 3 minutos tratar de abordar todo el tema energético tan complejo y tan difícil. Pero venimos acompañando como bloque esta sesión especial, venimos acompañando el tratamiento de todos los proyectos porque creemos fundamentalmente que el Congreso de la Nación no puede hacerse el distraído con lo que está pasando. No puede hacerse el distraído con una situación tan delicada, de tanta sensibilidad para los argentinos. Y fundamentalmente no podemos no tratar este tema tan delicado que afecta sobre todo a los ciudadanos argentinos del interior más profundo de nuestra República Argentina. y acompañamos porque lo hacemos... Perdón, diputado. A mi derecha, ahí Banfi, Polledo. Continúe. Gracias, señor Presidente. Y decía que acompañamos esta sesión especial con la más absoluta buena fe y con el convencimiento de que el debate sobre las tarifas de los servicios públicos no es contra nadie. No es para poner palos en las ruedas al Gobierno Nacional, como he escuchado decir algunos funcionarios del Poder Ejecutivo. No es en contra del presidente, sino que fundamentalmente nosotros en lo particular y como bloque, sentimos la imperiosa necesidad de transmitir con muchísima contundencia el agobio que está pasando la mayoría de las familias catamarqueñas por este tarifazo. Sentimos la imperiosa necesidad de transmitir prácticamente la extinción de los sectores olivícolas de la provincia que han despedido un montón de gente y que prácticamente están abandonando las plantaciones porque no pueden afrontar estas tarifas. Sentimos la necesidad de transmitir la desesperante situación de nuestras pequeñas empresas, de nuestras industrias que prácticamente hoy no pueden subsistir. Pero no sólo la preocupación, también tenemos propuestas, queremos colaborar y por eso celebramos que el oficialismo haya decidido, incluso lo han manifestado en el cuarto intermedio que tuvimos, que todos los proyectos van a ser tratados en comisión y de ahí participaremos para presentar nuestras propuestas. Coincidimos todos los diputados, he escuchado con mucha atención que los servicios públicos de agua, de luz, de energía, son servicios esenciales, son necesidades insustituibles de la población y constituyen derechos fundamentales, consagrados en nuestra Constitución Nacional y como derechos fundamentales deben ser respetados, deben ser protegidos y sobre todo garantizados mediante una tarifa justa por el Gobierno Nacional, tanto si se trata de ciudadanos que viven en la Recoleta como ciudadanos que viven en el interior del país. Y aquí viene la pregunta que seguramente nos hicimos muchos de los diputados del interior, si son justas o razonables y proporcionales que una persona que viva en la Recoleta, en un barrio exclusivo de aquí, la capital federal, pague 130 pesos de luz como la factura que tengo aquí y un ciudadano que vive en el interior profundo de la provincia de Catamarca, en Belén, Andalgalá, esté pagando una tarifa de 3.500 pesos con un promedio de sueldo de 7.000 pesos. Y creo que es absolutamente injusto, desproporcionado, discriminatorio y violatorio del artículo 42 de la Constitución Nacional. Y ustedes me preguntan si esta situación la desconoce el Gobierno Nacional. Y evidentemente no la desconoce. Aquí tengo unas declaraciones del Ministro Aranguren en el momento de la transición donde declaró a diferentes medios de prensa que planteaba terminar con la diferencia de subsidios a la energía eléctrica entre Buenos Aires y el interior del país. Y dijo que el valor agregado de la distribución en la Cava es 7 veces más bajo que en Río Negro, La Pampa o Córdoba. Bueno, en el caso de Catamarca le digo que es 8 veces más bajo. Diputado, tiene que ir cerrando. Bueno, en consecuencia, por eso resulta muy difícil poder resumir en 3 minutos todo lo que ha pasado y todo lo que ha pasado esta semana, las 3 propuestas del Poder Ejecutivo, pagar en cuotas, el tema del sacrificio de los gobernadores. Señor Presidente, debemos decirlo, en la provincia de Catamarca no se paga ningún impuesto provincial en la boleta y aún así las boletas son impagables, esa no es la solución. Y por otra parte, señor Presidente, lo leí en los medios de prensa porque no lo vi, pero el último proyecto que pretenden ingresar al Senado, algunos diputados hablan de la eliminación de los impuestos provinciales, yo lo que estoy viendo es simplemente que quieren limpiar la factura, que los impuestos provinciales o municipales se los cobre aparte y tampoco es la solución para la gente. Creo que debemos dejar en algún momento... Diputado, tiene que ir cerrando. Sí, por último. Y le pido un minuto para la... No, 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 diputado. Bueno, corto acá y le cedo el minuto que me faltaba a la diputada. Bien, diputada.